Cualquiera menos tú Puedes entrar a mi alcoba Cualquiera menos tú Puedes cenar conmigo Cualquiera menos tú Puedes saber mi vida Mi secreto, mi amor Mi dicha y mi dolor Cualquiera menos tú Pensar que en algún tiempo Fuiste mi consentida Eras todo mi amor Fuiste toda mi vida Pero ya ves Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Cómo cambia la vida Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Puede entrar a mi alcoba Puede cambiar mi vida Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Porque te digo muchachita Que la vida a veces a veces Mira a traer su sorpresa Y tú y tú y tú Y tú la tienes perdida Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Si tú eres mujer perversa También eres presumida Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Tú que eres mala Que eres bandida Que eres coqueta No perturbes mi vida Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Si aquella paga la renta Tú no me pagas la luz Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.